República Dominicana 2019 Bubas King Mi rata rompe el huevo del oído con toy genitales Filmaron con Huggie porque lo tengo en pañales Corrí a la tarde en bicicleta y sin pedales Ahora voy a toda velocidad como Speedy González Ustedes de lo que son desarma a sus madres con llaveales Traje todos los colores como Farruko y Gangale Este flow es natural a ustedes ninguno les sale Yo me burlo en la terrena con tu cuero en los polares Maniga trae los hogares que se acabó la Mari Estoy esperando la Sauer que me va a mandar King Daddy Ella se llama Juana, la otra se llama Mari Nada más falta la perco para que comience el party No le llegan a mi flow de Watanuma ni Maseki Más que ando con una tabla negra del color de Seki Si quieres una foto dime Whisky que yo digo Wesky Prendo uno y me le voy como Bad Bunny encima el Yes Llega, trágala, yo soy la burla de este sistema Estoy frío como el polo pero lo que suelto quema Aquí te damos piso y te arropamos con tu Dema Y a los nueve días nadie te recuerda Oye, oye como suena el sonido no tiene fallo Tu suenas raca, vaca, raca, chivo, pariguayo De la mente pa'l micrófono ni siquiera lo ensayo Vine modo zorro cuando se te tira del caballo Capatí, capatí, doblones con dos patinos Le di a tu GBC no se mueve ese maniquí Empezamos de abajo y tamo aquí Ahora mira mi bolsillo tan como el estómago de un manatee Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos que estos niños mantengo Empezamos raneando, yo era de Zorio Lengo Y ahora los hijos de tus hijos a mi me están oyendo Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos que estos niños mantengo Empezamos raneando, yo era de Zorio Lengo Y ahora los hijos de tus hijos a mi me están oyendo Cuando yo salgo es como tol el dios del trueno Ellas dicen que estoy bueno solo por como yo sueno Si me falta de este freno, llégale a mi flow moreno Que yo no estoy pegado, es soldado con acetileno Bueno, a mí que dame banda con tol freno Porque soy dominicano, yo no tengo un flow ajeno Vengo siendo el majimbe, Peña Gómez y a veneno Querido por el pueblo, llégale como es que sueno Llego el Macaracachimba, en este beat que está chimba Ustedes son hembras, me cuelga los de Calimba Proyecto como quimba, chochao por la marimba Te pongo a pasar las mil y una noche como Simba Lo hago pa' que se duquen, lengua no me busquen Que me quillo, me convierto en quien Y te pego una duquen, duquen Que se lo lleve el diablo, atento a chiste Que si me da pa' usted de mi saliva lo derrite Mite lo que tú dijiste, si tú no compites Si dimite, cuando dinamite, viste, lo moviste Conmigo repite, lápiz, usted el que sabe Yo soy Yuca, acá sabe, sí o qué, tú lo a ver Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos que estos niños mantengo Empezamos raneando, yo era de Soria Lengo Y ahora los hijos de tus hijos a mí me están oyendo Este flow no lo vendo, te violo y me entretengo Con la leche de mis huevos que estos niños mantengo Empezamos raneando, yo era de Soria Lengo Y ahora los hijos de tus hijos a mí me están oyendo En una esquina de mi barrio estoy rapeando con un coke Tripeándome el día porque en la noche tengo un show El único rapero que hizo fama con Dembow Porque sueno como un veterano, un G del West Coast Aro negro, carro blanco, el panda de designer Nadie ronca como está roncando este rockwiler Todo lo que me tiran yo lo muelo como un grinder Dejándolo sin aire en el plato por el slider Demasiado spicy, la libreta no se aguanta Quiero un cigarrillo y un velón para mi santa Aquí estamos ready, tú que nada que adelanta El destino de este movimiento está aquí en mi garganta Yo soy el que le empresta dinero al que te empresta Todo el mundo coge su orilla cuando el libro aprieta Ustedes no tienen letra, tengan mi libreta Esta no le voy a bajar, le voy a seguir sumando reta En el bloque con los gantel tirando los dados Literal soy el mejor, demasiado avanzado Yo soy el diamante en bruto que no han encontrado El rey del Dembow que todavía no han coronado Más dinero, más viaje, más sello para el pasaporte El movimiento sabe yo tan claro de mi aporte Si tú no me escriben pa' que el libro te lo exhorte Me llaman que estoy matando por Carolina del Norte Con más viaje que Jack Blue y la avioneta de Pablo Tres caletas de dinero enterré en el establo Demasiado claro mi español cuando lo hablo Cuando yo rapeo el envidioso dice Diablo Yeah Bubas King El rey El instrumental Musicólogo el libro El de la ETA, ETA a la 50 ETA Químico ultra mega Música Lápiz consciente Yeah Junto Music Produce en la verdadera compañía Ultra Mega Universal Martí con la ETA, ETA, Día En el santo Creal Llevé promoción El papá del rap Wilson el mono Lala sustancia El abusador Chicsau San Pedro de Macorí Serie 23 República Dominicana, 2019 Meneo H ¡Gracias por ver!